Peggy 16 En su momento nosotros florecimos en una ciudad grandiosa Pero no duró mucho Nuestra gran máquina nos abandonó Y cuando la seguimos nos enviasteis algo Una criatura movida por el odio Aniquiló nuestras grandes casas sin esfuerzo alguno Y luego vino a por los que quedábamos Ningún lugar se libró de su ira insaciable Para él, hasta el más inocente de los Elixni Era un simple caído Podíamos matarlo Pero por poco tiempo Enseguida volvía a la vida Y se alzaba Si sus mortíferas garras te atrapaban Te atravesaba con su cresta raída Te arrastraba entre gritos hacia su infecta coraza No vivías para contar esos horrores Lo llamaban El santo Ahora mi gente tiene que ver a ese ser cada día Y él nos ve Para sobrevivir Todos debemos aprender a vivir con nuestros fantasmas ¡No se más!